En el gobierno fueron 36 los edificios afectados. A ti, ¿dónde te agarró el temblor, Isidro? Como diría la canción. Exactamente, ahí en la columna del ángel de la independencia estábamos haciendo un enlace en ese punto cuando de pronto empezó a temblar. De hecho, tenemos imágenes del ángel cómo se movía de un lado para otro. La gente comenzó a salir. Ahí nos agarró exactamente el temblor, querida Claudia. Bien, y ahora tenemos que hablar del temblor de magnitud 7.5 que nos sorprendió ayer por la mañana y que honesta, cualquier otra situación como esta. Desafortunadamente, las autoridades de Oaxaca informaron que hasta este momento se reportan seis personas sin vida. No importa. La verdad es que fue una noche nerviosa y también es un hecho que no deja de temblar en Oaxaca. Precisamente el sismo de ayer casi provoca una tragedia en la refina. Es inevitable el miedo, la vulnerabilidad que nos dejó el sismo del 19 de septiembre del 2017. está presente. Y luego de esto, por supuesto, aún más. Gran parte de Chiapas, por ejemplo, también se sacudió con este... Me sudan las manos nada más de ver estas imágenes como estas que le vamos a presentar a continuación aquí en la Ciudad de México. Y de primera mano y en primera línea desalojan a un edificio que resultó dañado por el reciente sismo. Pero, Óscar Mendoza, tú nos tienes todos los detalles. Óscar, adelante. Pues es momento de los deportes. Así es. Y con nuestra voz autorizada, Ashley, háblanos del chucky. Antes les quiero preguntar, ¿ustedes trabajan mejor bajo presión? A veces, depende, ¿no? Sí, yo sí, yo creo que sí. Yo también. Y al parecer el chucky lozano también. Porque buenas noticias, ya que lozano en Italia es nota, pero no está cierto. Esperemos que su buena racha siga por mucho, mucho tiempo. Y bueno, continuamos repasando la actividad que tuvieron los mexicanos que militan en el extranjero. Somos las tierras lusitanas y nos vamos a España porque Héctor Herrera también. Y en más información del fútbol español, el Barcelona alcanzó a sumar tres puntos suben a colocar como líderes. Así o más cerrada está la Liga Española y yo nerviosísima. Y también Andreina, me imagino. Sí, le estamos haciendo fuercita al Mallorca. A ver, ojalá les vaya bien. Va a estar difícil porque el Mallorca es uno de los últimos lugares. En otros temas, también hay muy buenas noticias en torno al fútbol femenil, ya que Rubí Soto, quien fue delantera de las Chivas. Oye, pues que también nos diga la gente, ¿no? Qué opinan de este partido, cómo ven la afluencia deportiva y, por supuesto, cómo les fue de sismo. Es muy importante para nosotros recibir sus imágenes, también sus denuncias. Compartamos opiniones a través de nuestras cuentas oficiales arroba hechosam. Isidro Corro, que nos tiene más información desde las calles de la colonia Lindavista. Pero en este mismo país, así fue el momento en el que se revienta. Definitivamente que el 2020 sigue sor. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que por el momento, miles de kilómetros sobre el Atlántico, también se ha dejado ver sobre la península. Es momento de los deportes. Ashley, cuéntanos, ¿qué más tienes? Pues es momento de gritar play ball, porque ya por fin hay buenas noticias para todos los amantes del béisbol. Rojas, creo que tú eres de los Dodgers. Así es, esperemos vernos en los playoffs y vamos a armar unas buenas apuestas. Bueno, eso está ya, bueno, es una apuesta, la hacemos. Pero... Tengo que decir, los Dodgers son el cruz azul del béisbol. Llegamos siempre a playoffs, nos instalamos muchas veces en la serie mundial, pero nada más el título no llega desde el 88. Imagínate. Pero pues bueno, dejamos por un momento el diamante y nos vamos al cuadrilátero, porque el boxeador mexicano Andy Ruiz regresó a los 11 bajas que dieron a conocer los gallos de Querétaro. Por fin ya hicieron ofenso. Hasta aquí la segunda tanda de información deportiva, compañeras. Oye, yo sé que le van al Barça, pero... ¿Pelé o Messi? Es una pregunta muy difícil. Es que yo creo que Pelé, con los tres mundiales que tiene, se lleva a todos. Juntando a los amistosos y estos partidos de preparación, ¿sí ha conseguido más de mil goles? Sí, Pelé ya tiene un récord de 1.280 goles y Messi lleva un poco más de 1.100. Obviamente, si contamos gols, tres mundiales que tiene Pelé, sin duda lo colocan todavía como el mejor de todos los tiempos. A Messi le falta ganar algo con la selección de Argentina, una Copa América y pues obviamente la cereza del pastel sería un mundial. Ojalá que lo logre. Se lo merece, además. Sí, no dudo que lo hará. Oye, sigamos hablando del sismo, retomemos el tema porque se sintió ayer por la mañana como ya se nos está por terminar la hora, pero es importante también esclarecer lo que será noticia a lo largo del... Pero ojo, porque si usted piensa casarse, sí lo podrá hacer, pero a la distancia. Es decir, por lo menos a metro y medio mucha gente va a posponer el matrimonio porque pues el típico beso seguramente posponen para cuando ya puedan besarse y a ver, tomarse de las manos. Abrazarse. Y bueno, gracias por compartirnos sus opiniones, fotografías, denuncias en redes sociales y hoy particularmente Fernanda nos escribe sobre una fuga. Y bueno, es hora de cantarle las mañanitas a Leo Messi, uno de mis jugadores favoritos en la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!